El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Esta semana termina sí o sí el sorteo de Jake. Mira todo lo que le puedes hacer a tu centro de control, al igual que el sorteo de souvenir para tu pantalla de bloqueo. Los enlaces de ambos sorteos para que estos tweaks puedan ser tuyos van a estar en la descripción de este video. Ahora, bueno, hay que ponerte en contexto y necesariamente tenemos que hablar de Linus Hens. No sabemos cuánto tiempo más lo vamos a seguir haciendo debido a que Apple ya lo contrató, está ahí entre sus filas trabajando con ellos, pero en fin, ya se cumplió más de un año de esta tremenda liberación del jailbreak de Fugu 15, que cuando salió al principio no hizo tanto ruido, pero cuando lo estuvo tomando Lars, es decir, Opa334, y vimos que lo transformó en dos grandes cosas para nuestra comunidad. La primera de ellas, Trollstore, y luego el jailbreak de Dopamine. Pero antes de todo esto, Lars se dedicaba exclusivamente a la creación de tweaks. Hay uno muy bueno que hasta el día de hoy le sigue dando actualizaciones, que es Crane, que te permite crear múltiples cuentas en las aplicaciones y redes sociales que tú quieras, y también Choice, que es uno que en lo particular no puedo vivir sin él. Si no sabes qué es lo que hace este tweak, bueno, realiza lo que es el bypass a la detección del jailbreak para que tus aplicaciones no se den cuenta que tú lo tienes hecho allí en tu dispositivo. Y es ahí donde apareció ya hace un tiempo Root High, que dice, Saluda allí a la libertad y despídete de la detección del jailbreak. Y es de este jailbreak en particular que te quiero estar hablando en este video. Lo primero que muestra que es la solución más completa y definitiva para estar escondiendo allí el jailbreak tipo rootless es la solución para que tus aplicaciones no se den ni cuenta que tienes el jailbreak hecho en tu dispositivo y que este jailbreak en particular está basado en el jailbreak de Dopamine. Y respecto a las características de este jailbreak, ¿cómo se tiene que estar instalando? Lo primero que tengo que estar bajando el archivo .tipa. Bueno, sabemos que el tipa se instala con Trollstore y ya de inmediato con eso nos muestra cuáles son los dispositivos y las versiones de iOS compatibles con este jailbreak de Root High. Y son todos los que tienen un procesador a 12 hacia arriba y se tienen que estar encontrando en las versiones que hasta el día de hoy son compatibles con Trollstore 1. Es decir, desde 15.0 hasta 15.4.1. Lo siguiente que nos muestra es cómo estar utilizando este jailbreak y nos dice que después de haberlo conseguido va a estar apareciendo un icono allí en la pantalla de inicio que es el Root High App. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo vemos en esta captura, que una vez que lo abrimos simplemente tenemos que estar seleccionando cuáles son las aplicaciones que nosotros no queremos que sean detectadas allí por el jailbreak y es ahí donde varios van a estar marcando sí o sí aplicaciones bancarias o determinados juegos o ciertas redes sociales. Y también acá mismo se añade todo lo que es el Bar Clean, que viene a ser como un limpiador tal como lo podemos ver en esta segunda captura, donde hace toda una limpieza y finalmente librarnos de esta detección, hacer el bypass a la detección del jailbreak. Lo siguiente que nos habla tiene referencia sobre los tweaks. Ahí nos dicen que estos en particular cada desarrollador, que es lo que aparece acá, nos trata de queridos desarrolladores, por favor estén actualizando sus tweaks a este nuevo, podríamos llamarlo como un tipo de jailbreak. Ya durante todo este tiempo hemos hablado como del rootful, del rootless y ahora tenemos como una especie de rootless y al mismo tiempo roothide, que viene a estar ocultando todo lo que es la raíz y finalmente hacer este bypass que tantas personas necesitan al día de hoy. Entonces dependemos que los desarrolladores actualizan sus tweaks para que estos puedan ser utilizados con este jailbreak de roothide y bueno, ya tenemos varias actualizaciones. Lo primero, Cilio, como el gestor de paquetes por excelencia al día de hoy, no va a estar ahí funcionando con este jailbreak, ya funciona. También tenemos la confirmación de que Filsa también está funcionando sin problemas en roothide y también otro que no te puede faltar que es New Term y también tenemos acá a Flex, varias personas también ocupan todo lo que es este tweak y hay varios otros desarrolladores. Tenemos acá Squid Forces que estuvo mencionando que Squid Jester, este tweak que viene a ser como el reemplazo de todo lo que es Activator, también está funcionando con roothide. Él también tiene otro tweak que se llama Hammerit y también está funcionando. Y si conoces al desarrollador iArise, también tiene varios tweaks que ya están funcionando en el formato ahí para roothide, por ejemplo, BioLocker, ya es compatible eSIM con Delete Contact. Y también tenemos acá a Call Lock Pro, también está funcionando. Ahí podemos ver la repo oficial y si eres usuario de NiceBar o NiceCaller, ya fueron actualizados para que sean soportados también por este jailbreak de roothide y de paso también le redujeron ahí el tamaño para que no pesen tanto esos tweaks. Y este es el desarrollador detrás de roothide, así que te recomiendo que le estés siguiendo y en su cuenta de Twitter. Él también va notificando las mejoras respecto a su herramienta, las actualizaciones y cuáles otros tweaks. También ya son compatibles con todo lo que es roothide. Y bueno, si te preguntas, bueno, todavía no están los tweaks que yo quiero, bueno, ya lanzó un patcher. Eso quiere decir que tú puedes crear esa compatibilidad. Cuando el creador del tweak no la hace, tú ya lo puedes conseguir por ti mismo con todo lo que él estuvo liberando. Y de hecho ya hay personas que han dado registros. Por ejemplo, él tiene acá a Audio Recorder, App Hider, Last Look y muchos más. Que con todo lo que es este patcher que estuvo liberando roothide, ahora estos tweaks que los creadores, si bien todavía no los hacen compatibles, ya están funcionando sin ningún problema. Ahora el creador de este jailbreak, roothide, también ha creado todo lo que es un Discord. Te voy a estar dejando el enlace en la descripción de este video para que te puedas añadir si es que necesitas más soporte. Así que ya llegó esta tranquilidad a la comunidad. Es una solución definitiva para hacer el bypass del jailbreak y no tener que estar recibiendo, por ejemplo, allí en WhatsApp, este mensaje que ha detectado tu dispositivo con jailbreak y que tu número, tu cuenta está suspendida y que lo han colocado allí en la lista negra. Fuiste bañado definitivamente de esta aplicación y todo lo que es la utilización también de aplicaciones bancarias, ahora funcionando todas sin ningún tipo de problema. Ahora, si estás en la duda si es que realmente vale la pena ser utilizado este jailbreak, que dicen otras personas, que recomendaciones tenemos al día de hoy. Bueno, si conoces a Acucio, que es una de las personas que se dedicó hace un tiempo atrás a estar creando tweaks que permiten realizar todo lo que es el bypass de la detección del jailbreak, él mismo estuvo recomendando a RootHeight, que lo vayan, que lo utilicen, porque en verdad es la solución definitiva que se estaba esperando para la comunidad. Y bueno, ¿qué es lo que dice Opa334? Ya que es un jailbreak que está basado en Dopamine, él estuvo diciendo allí en su cuenta de Twitter que también ha colaborado, ya ha ayudado y ha sido gran parte de la colaboración para la creación de este jailbreak de RootHeight. Él también estuvo mencionando que RootHeight ocupa también ciertas técnicas, códigos de los cuales no son compatibles con Dopamine, por eso es un jailbreak separado, muchas personas le estuvo diciendo que si podía estar integrando todo lo que es RootHeight con Dopamine, y él dijo que no iba a ser posible que iban a ser al menos por ahora dos herramientas que iban a funcionar por separado. Ahora, si tú ya te habías informado sobre esto, te habrás dado cuenta que RootHeight lleva bastante tiempo que fue publicado, pero yo estaba esperando que la herramienta estuviese un poco más madura, y bueno, lo está, está ya la versión 1.0.6, ya está el archivo .tipa, la tipa quiere decir que es la IPA que se instala con Trollstore, y ya se puede estar realizando todo esto con el patcher para estar actualizando los tweets que todavía los developers no le dan soporte para RootHeight, y si quieres aprender todo esto, ya sabes que yo te puedo estar mostrando los tutoriales de cada una de las cosas que viste en este video, simplemente deja ahí tu like para darme cuenta que quieres ver todo lo que es estos tutoriales y cualquier otra novedad, tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo en este canal, porque subo contenido relacionado con el Jailbreak todas las semanas, así que eso sería todo por esta ocasión, se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, te espero esta semana con otro video, recuerda, el sorteo de Jade no te lo vayas a perder, al igual que el de Souvenir, los enlaces en la descripción, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!